Es por tu nuevo restaurante. ¡Tres burras por el restaurante, la Charito! Y por mi yerno Ronald Cross. No, 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 que burras ni que nada van a celebrar. No, no, un momentito, yo no les he dicho que voy a abrir un restaurante. Les conté que Ronald Cross me propuso abrir uno. ¡Abre nomás tu fonda, finge! ¡Aprovecha, Charo! Es cierto, mamá, es lo que siempre soñaste. Yo me acuerdo que tú de niña siempre jugabas a la cocinita con tus muñecas y nunca te desprendías del lado de tu mamá cuando iba a cocinar. Ay, sí, yo me acuerdo que siempre estaba pegadita ella cuando cocinaba y siempre quería saber cuál era su secreto. Es verdad, papá, y desde chiquita yo tuve el sueño de algún día tener mi negocio, algo chiquito, ¿no? No, no me imaginé que iba a llegar la posibilidad de poder hacerlo. ¿Y dónde pondrías tu restaurante? Bueno, él dice que podría alquilar un local, ¿no? Tú deberías abrir tu restaurante aquí mismo. ¿Aquí? ¡Claro! Y así podrías cobrar el alquiler del local. ¡Eso! Bien pensado, papucha, que tal proyectada con los bismes, ¿ah? ¡Claro! ¡Sí, es una buena idea! Sí, y yo creo que si hay pago de alquiler, el Pepe no se opondría. No, la verdad que pensándolo bien, no creo que sea conveniente. ¿Por qué no, mamá? ¿Por qué Ronald Cruz me está pretendiendo, hija? ¡Mejor! Pues, Charito, aprovecha, agarra el viaje con Pablo Mármol y ya corre, ¿ah? Porque puede ser el último vagón del tren, ¿ah? Es un abogado con visión de empresario. Además, se nota que te quiere. ¡Se le ve una persona noble! No, la verdad que no, no lo sé. ¡Hija, por favor, dale una oportunidad al amor! ¡Papá, yo soy curada del amor! ¡Curada, no lo entienden! ¡Pero Charo! ¿Tampoco tienes que... ¡Charo, ven aquí! Oye, oye, a mí me gusta como yerno. Sí, hacen bonita pareja. Sí, el último vagón que se agarre nomás así con las uñas. Rosario, flores de croce. ¿Ahí está? Suena, suena. ¡Cruz! ¡Chau! ¿Una oportunidad así? ¡Solo aparece una vez en la vida! No, yo lo sé, Tere, claro que lo sé, pero no quisiera que Ronald Cross confunda las cosas. ¿Por qué lo dices? Porque no voy a pensar que si acepto hacer negocios con él, le estoy dando pie para otras cosas. Pero hablas con él, las cosas claras. Le dices, el trabajo no se mezcla con el placer. Es justo lo que quiero evitar, Teresita, tener que aclarar algo. Pero, de repente quiere poner el restaurante para distraerse por lo de su divorcio. ¿Tú crees? Sí, puede ser, ¿no? Sí, además ya te dijo Charo que tú tienes potencial, tú tienes talento, él cree en ti. ¿Tú sabes que me lo dijo? Me dijo que con la combinación de mis manos benditas y la buena administración de un negocio, podríamos hacer dinero. ¿Ves? Ay, Charo, ya, ¿qué esperas? Llámalo, llámalo y hazle la propuesta. ¿Lo llamo? Llámalo de una vez. Business on business. Eres la mujer vacila del mundo. Juan. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencillo. Hola, ¿te interrumpo? Bueno, estoy trabajando, pero tratándose de ti. Dime, ¿pensaste en lo que te propuse? Sí, justamente quería conversar contigo al respecto. ¿Tú crees que podrías venir a mi casa? Claro que sí, voy para allá. Excelente, te espero entonces. Chao. Nos vemos. Un beso. ¿Qué te dijo? Que viene para acá. Y me mandó un beso. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Se encuentra Charo? Qué solemne. Fiji, te busca Cuchicuchi. Hola, Ronald. Pasa, por favor. Doctor Crush. ¡Al gusto de verlo! ¿Qué trae? ¿Qué trae? Chao. Chao. El último vagón del tren, salen tres. Se va el tren. ¡Dos! ¡Muchas gracias! Chao. Chao. Y un poquito de la luz. Se va el tren. Se va el tren. Siéntate, por favor. Ahora sí podemos conversar tranquilos. Bueno, Charo. Cuéntame. ¿Qué deciste? Es la mejor decisión que has tomado, Charo. Ay, espero que sí. No tengo ninguna duda. Mira, nuestro restaurante va a ser todo un éxito. Lo que tengo que hacer ahora es buscar un local apropiado. Ah, yo justo quería proponerte que hiciéramos el restaurante aquí. ¿En esta casa? Sí, yo me voy a sentir mucho más cómoda cocinando en mi propia cocina y me parece que estaría bien empezar con algo pequeño, sencillo, para comenzar, ¿no? Bueno, sí, yo creo que con unas sillas, mesas, una buena mano de pintura o por último tumbamos la casa y la hacemos de nuevo. No, 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 a decoración déjale en mi mano, no te preocupes. Perfecto, yo me ocupo de las licencias, permisos, registros y todo lo necesario para el funcionamiento del restaurante. Perfecto. ¿Sabes una cosa, Charo? Creo que tú y yo seremos un gran equipo. Tienes razón, Ronald. Yo creo que tú y yo vamos a ser buenos socios. Mis socios. Creo que tenemos que celebrarlo. Qué bueno que aceptaste, Fiji. Oye, trae los vasos para brindar, hay que brindar. Claro, un quesito, un quesito. Si quieres yo me encargo de la decoración, ¿ah? Podemos poner unas cabezas así de rinocerontes increíbles, unas pieles de leopardo y bueno, y unas meseras. Empezar algo sencillo, pues, te jeres, ¿no? Ah, bueno, gracias. Ay, pero a ver, reina, vamos a celebrar. Qué prisas, qué prisas. Rápido, sécate. Salud. Salud, papito. Salud. Buena, ya pa, ya pa, you. Salta, mi papi. Salud, doctor Gross. Ya pa, ya pa, you. Soy Darío, amigo de Susú. ¿Amigo? Sí, soy su príncipe. ¿Qué cosa? Ah, Darío, qué bueno que viniste. Susú, mira, este tipo dice que es tu príncipe. ¿Me puedes explicar? Sí. Es mi príncipe en los shows infantiles. Trabajamos juntos. Ya, pero, ¿qué hace acá? ¿Vamos a ensayar? Ah, sí, vamos a ensayar. No te molesta si ensayamos acá en la sala, ¿no? Bueno, así tendré motivo para supervisarlos. Ay, claro, Brunis, así me dices que te parece. ¿Ensayamos el baile real? Sí. Qué linda la música, ¿no? Sí. No te molesta. Gracias por ver el video.